¿Qué tú harías si tú llamas un taxi? El taxi llega, todo bien, pero no hay nadie conduciendo ese vehículo. El carro se conduce solo. Lo primero es que tienes que descargar la aplicación Waymo en el App Store o en la tienda de Google. Te inscribe con tu email, con tu correo y listo. Una vez en la aplicación, es bien fácil de usar, muy parecida a Uber un poco. Tú pones tu ubicación, dónde quieres que el carro te recoja y tu destino final. La aplicación te dice en cuántos minutos llega el carro y también te dice que el vehículo te va a esperar por dos minutos. Mira quién llegó. Llegó el carro. No hay nadie. Aquí, como podemos ver, nadie conduciendo. Este carro es de marca Jaguar. Muy lindo el carro y todo. Lo que hace que este carro funcione tan bien son las 29 cámaras y sensores que tiene. La cámara te brinda una vista de 360 grados. Esta cámara permite al vehículo identificar detalles importantes como peatones, señales de stop y semáforos. Y como pueden ver, la cámara está montada por todos los lados. Arriba del vehículo, en los lados. No hay nadie aquí. Ok, tengo que darle a Start Ride para que el vehículo arranque. Esta experiencia se siente del futuro. Y el pana tiene su cinturón aquí. Él le dice hola. Dice que se suscriben al canal. Que le den a me gusta. Ok, una luz roja. Él se para. Oh, va rápido. Algo nuevo, algo innovador. La tecnología haciendo de la suya. Ahí hay una cámara. Ahí hay otra cámara. Y ahí hay otra cámara. La gente afuera me está mirando como si yo soy loco. Pero yo no soy ningún loco. Wow, wow, wow. Se paró. Un Tesla ahí. Wow, wow. Dio un frenón. Frenón, ok. Ay, 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 ay. Ahora sí estoy asustado yo. Ey. Uy. Ok, va a doblar. La gente aquí. Wow. 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 Y va rápido el malvado. Va como a 30 millas por hora. Yo, 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 yo. Ok, aquí llegamos a la dirección que yo puse en la aplicación. El vehículo está buscando un lugar seguro donde parquearse. El carro me va a llevar al mismo lugar que me recogió. Todo tú lo haces por el app. Tú no tienes que desmontarte del vehículo y llamar a otro taxi. Tú en la aplicación puedes modificar el viaje, cambiarlo, hacer múltiples paradas. Todo por un fi, 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 fi. Tiene dos pantallas touch, una delante y una atrás. Tú puedes usar la pantalla. Por ejemplo, puedes cambiar la música. Te da intrusiones sobre cómo usar el carro. Si tú quieres que el carro se detenga antes de llegar a tu destino final. Aquí vemos todo lo que tiene un vehículo normal. Los cambios, los botones, la temperatura. Los botones se sienten bien. San Francisco está lleno de estos carros. Ok, muy bien. Me dice que estamos llegando. Y aquí llegamos. Aquí llegamos. Sí. Vamos a abrirla aquí. ¿Qué le pareció este carro eléctrico que se conduce solo? Por el momento está disponible solo en San Francisco, Phoenix y Los Ángeles. No olvides de darle a me gusta, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Comparte este video. Y déjame saber si tú te montarías en un carro de estos.